educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación saludos queridos estudiantes bienvenidos nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de ciencias sociales mi nombre es giovanna y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante los olmecas empecemos queridos estudiantes queridos estudiantes vamos a introducirnos al tema la clase anterior ya habíamos hablado de las culturas precolombinas como eran los sioux se acuerdan ahora vamos a ir conociendo un poco más de las culturas mesoamericanas y tú te preguntarás qué significa mesoamérica bueno vamos a conocer culturas del centroamérica por ejemplo ahora que es méxico y el norte de centroamérica en ese lugar se han desarrollado muchas culturas mesoamericanas y el tema que hoy estamos avanzando bueno es la cultura olmeca la cultura olmeca es muy antigua esta cultura mesoamericana se ha desarrollado en el lugar de méxico qué interesante verdad queridos estudiantes además esta cultura se basada en la agricultura su economía estaba basada en la producción como aquí podrán observar queridos estudiantes estudiantes los olmecas producían los olmecas producían lo que era el maíz ahí tenemos el maíz también producían el poroto que también es conocido como frijol y también la calabaza la calabaza entonces queridos estudiantes esta cultura bueno su su economía se basaba en la agricultura ahora en relación a los dioses ellos eran politeístas y tú mi querido estudiante te preguntarás qué significa politeísta significa que ellos creían en muchos dioses tenían varios dioses y además los dioses se relacionaban con la naturaleza con lo que es la cosecha la siembra por ejemplo ellos adoraban al sol al agua a los volcanes qué interesante no queridos estudiantes bueno esta cultura olmeca era muy antigua y quiero explicarles por qué era la más antigua porque ellos se han desarrollado 1200 años antes de cristo eso quiere decir queridos estudiantes antes que nazca jesucristo ya existía esta cultura por eso es conocido como la cultura madre es muy antigua una cultura antigua de mesoamérica muy bien querido estudiante ahora te invito a ver el siguiente material que te he traído donde vas a aprender un poco más sobre esta cultura vamos queridos estudiantes comencemos recordando queridos estudiantes la clase anterior hemos aprendido sobre las principales culturas que habitaron la región que hoy conocemos como norteamérica fueron muchas las culturas que circularon por este territorio ahora mi querido estudiante para el mejor estudio de las civilizaciones precolombinas de centro y sudamérica las regiones se dividieron en tres áreas el primero el área de mesoamérica que corresponde a la región de méxico y el norte de centroamérica posteriormente el área circuncaribe que corresponde desde las antillas hasta los países como colombia venezuela finalmente el área andina que corresponde a los territorios que atraviesan la cordillera de los andes la cultura olmeca es una de las civilizaciones mesoamericanas más antiguas por eso se la conoce como la civilización madre la cultura olmeca se inició aproximadamente el año 1200 antes de cristo y terminó el año 200 después de cristo su desaparición es misteriosa y el lugar donde se desarrolló esta cultura precolombina fue al sur de veracruz y oriente de tabasco su gobierno era teocrático y tú mi querido estudiante te preguntarás qué significa teocrático bueno es una forma de gobierno en la que la autoridad política se considera emanada de dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso como es una casta sacerdotal o un monarca aparición y ubicación de los olmecas en el periodo preclásico hacia el año 1200 antes de cristo nació una nueva cultura en donde se ubicaron en los estados de tabasco y veracruz estos estados para su mejor entendimiento mis queridos estudiantes se encuentra en el país de méxico el nombre de olmeca significa país de hule fueron los primeros en emplear la piedra en la arquitectura y escultura la civilización olmeca dejó establecidos patrones de cultura que influyeron en sus sucesores en los siglos venideros las esculturas olmecas constituyen un estilo son el vehículo de expresión y el signo visible de una época de integración cultural san lorenzo la venta tres zapotes y laguna de cerros muestran la arquitectura olmeca y tú mi querido estudiante te preguntarás dónde queda estos lugares bueno se encuentra en el país de méxico en relación al arte olmeca son famosas sus esculturas de cuatro cabezas colosales estas cabezas masculinas medían 2,7 metros de altura y tenían un peso promedio de 25 toneladas las colosales cabezas olmecas fueron esculpidas de grandes piedras de basalto queridos estudiantes es momento de reflexionar acerca del tema que hemos avanzado hoy las culturas precolombinas tienen una relación especial con la naturaleza como los olmecas tienen un respeto hacia la naturaleza qué interesante verdad queridos estudiantes además podemos observar que esas culturas cuidaban a la naturaleza no la contaminaban las actividades que realizaban en esa época nuevamente les voy a mencionar que no contaminaban el medio ambiente eso eso nos tiene que hacer pensar hacer reflexionar bueno mis queridos estudiantes para terminar les invito a que puedan leer a que puedan revisar los textos del ministerio de educación donde tú vas a encontrar mucha información acerca de estos temas conmigo nos vemos la siguiente clase chao queridos estudiantes educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás cuídate y cuídate y cuídate 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 y cuídate a los demás